¿Qué es el equipo de campeón? Si encima hacíamos goles, seguramente alguno más se va a ir, obvio, si quieren todos y que tratemos de sostener el equipo, que es una buena base para un gran objetivo como la Libertadores, que todavía faltan 7 u 8 meses para arrancar. Ricky quizás es un poco más complejo porque no tenemos duda por lo que hizo en la cancha, pero lo que ha hecho afuera es algo que nos ha dado la sensación que es algo que puede mejorar, pero que lo debe mejorar. No alcanza con solo palabras y también tiene un precio muy alto para el fútbol argentino, son 7 millones y medio de dólares, es imposible. Pero bueno, está la posibilidad en la negociación y vamos a ver. Vamos a juntar y vamos a tocar fundamentalmente el tema de nombres que se vienen barajando mucho a nivel periodístico, pero que no hemos hablado con Daniel todavía. Lo que sí tenemos que tener son dos o tres jugadores por puesto de los que nosotros nos queremos reforzar, que es un central porque se va a Tobio o porque Betancur no va a estar un volante, de poder encontrar y tener dos o tres opciones porque siempre alguna se va a trabar. Porque tenés una buena relación con Tevez, no que tenés una mala relación para nada. Sí, no sé de dónde sale el periodista a decir eso. ¿Qué saben de las relaciones humanas mías con los demás? Por eso, bueno. Que hablen de lo que ven en el partido de los domingos, si les gusta o no, pero las relaciones humanas ya se están pasando. ¿Eso te molesta? Sí. Mucho. No, no me molesta, pero se están pasando. Nadie puede saber de las relaciones que yo tengo en la parte humana con Tevez. Es un problema muy de Tevez. Realmente es lindo que la gente, muy gratificante, grite que de la mano tuya el equipo la vuelta va a dar. La verdad que fue muy lindo. Nos han criticado mucho, sí, pero la verdad uno trataba de aislarse de todo lo que se hablaba y de poder tener libertad a la hora de tomar una determinación o una definición. Si uno hubiera seguido todas esas cosas que se hablaban y se decían, que la verdad muchas no, no eran reales. Te doy un ejemplo. Una vez dijeron que Boca llevaba cinco meses sin ganar un domingo. Igual analizaba ahí, habíamos jugado dos domingos, ocho sábados y había estado el parate de invierno. Claro, es imposible. No, eran dos partidos, pero la sensación era esa. La verdad no era la verdad esa. ¿Habías quedado si no eras campeón? No lo había analizado, calculo que sí. Daniel ya lo había hecho en público y diría que me quede. Pero también la razón o esas críticas que tuvieron para el equipo no me lo saca el campeonato. Me lo saca como jugamos durante todo el año. No hubo un equipo que haya sido mejor que nosotros. Gracias. 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 Gracias.